Tenemos que reír, alguno tiene que venir a defender ¡Ojo! Que viene el primero, hola boli ¿Qué tal? Soy lo peor, lo sé Muy buenas chavales, como ya sabéis, Level Up Es el patrocinador oficial del canal Y mucha gente que no sabe que es Level Up Os voy a explicar que es Level Up, es una bebida Energética de gamers para gamers Tal cual como suena Es una bebida que no tiene azúcar Prácticamente, tiene solo 4 gramos En vez de tener 100 que tiene otra bebida energética No te da taquicardia, ni parece que te va a explotar El corazón, así que yo lo recomiendo Vas a tener desde esta semana, hasta Final de mes, o sea, hasta el lunes que viene Un 15% de descuento Con el código 7 Código 7, si queréis probar Level Up, de verdad Que a mí en stream lo habéis visto, que lo he notado Un montón, a mí por ejemplo el café no me hace nada Y las bebidas energéticas, pues si me lo tomo Al tener problemas de corazón, lo mismo, me explota la patata Pues con Level Up la verdad que voy muy bien Lo único, chavales, no lo toméis muy tarde, que lo mismo no dormís La verdad que lo recomiendo, y sobre todo eso, que no tiene azúcar No te vas a meter un chute ahí de azúcar por el cuerpo Chavales, si queréis probarlo, os he dicho Link en la descripción, darle cañita a Level Up Que de verdad es una maravilla Bueno, aparte, a todos los que os llegue el tema de Level Up Me enviáis una foto Por Insta o por Twitter, que os ha llegado Y lo que os hago, os doy una skin gratis Para vosotros, que encima habéis comprado Una skin para vosotros, gratis Os dejo en el vídeo, que es del tejón It's me Muy buenas, chavales Y bienvenidos a un día más a la grieta Y venimos con el Timo en la jungla Que sé que os mola mucho el tema de Timo en la jungla Vamos a ver si podemos invadir Que, chavales, quieren intentar robar el bufo El problema es que El Brand y el Graves Me han tocado antes De hecho, bueno, casi todos me han tocado antes En el equipo antes En el equipo de antes, tocando los cojones Y claro, a lo mejor se lo huelen ya Porque de hecho han tocado en mi equipo El Brand y el Graves en contra Así que es la segunda vez que voy a jugar contra el pobre Graves Que antes se lo he robado todo Eh... Diría que hablo grabado, la verdad Pero bueno Sabéis que no las grabo todas Porque a veces, pues Yo qué sé Vamos a intentar subir más rápido Si no Estamos ya, no, chavales Hemos llegado con el Timo ¿Veis? Ahí hay yo Try harder Eh... No, pero dale al guard Si hubiera que al guard Voy a entrar Voy a haber entrado Nada, voy a vaquiar ¿Lo matan? Madre mía, tú, los tryhards Las no se han dado con donterías, eh Aquí se dan de hostias todo el rato Con dos cojones Bueno, chavales Bueno, nada Eh... No puedo impartirle el red Lo que estoy pensando Es ir al blue Lo que pasa es que no lo veo Como ve al Graves Le doy... Está el Graves ahí, eh Me parece, señor Graves Que le voy a robar el blue Así como curiosidad científica Antes es que lo que he hecho Es quedarme quieto Y robarle el buffo, ¿sabéis? En plan, eh... Un poco A lo que vosotros Que os conocéis como Jacinto Y el sucio La táctica de Jacinto el sucio ¿Sabéis que os mola? Por cierto, chavales Si queréis ver esta serie Más a menudo Si queréis darle like Si os mola Cuanto más likes Antes viene de nuevo Otro vídeo de Timo Que ha venido hace poco uno Pero he visto que le habéis dado like Y esa cosita Pues otro vídeo de Timo Si cuanto más likes Me ha pedido Timo Si lo compartís ya Os como los huevecillos Eh... Vaya rima De hecho, increíble No hay war Lo único Vale, está ahí arriba Está esperando A ver si el boli está aquí Intentando esperar O lo que sea Así que nada, chavales Voy a robar las dos cositas El problema es que a lo mejor Solo huele y quiere venir a por mí Y no sé yo Si es hacerme este irme O intentar hacérmelo Dos A ver, sabemos que le ha hecho el red Y ha ido hacia arriba Así que se van a hacer los picos Seguramente Lo que no sé Si va a venir directo Porque en cuanto vea Que la piña no está Que le ha hecho boli No lo he hecho yo Pero en cuanto vea Que no está A lo mejor se viene para acá Voy a traerme el gron Para acá Para tenerlo aquí escondido Because es Es nuestro amigo Más conocido como bufillo Y... Vale, correcto Bueno, vámonos Me cago en la leche Píralo ¡Ah! No No me mates La puta es que tiene el red Y el red se cura Y yo no puedo Es que yo no pego Gris, respétame Soy tu amigo Si hubiera Creo que si hubiera Flash al Al arbusto Lo voy a poder matar Pero bueno, eh Le hemos mandado el mensaje Él es lo único Que se va a tiltear Que flipas Va a lo mejor Venir a por mi blue, eh No te extrañes Que de hecho Sabes que no tiene Le hemos quitado dos bufos Y no te extrañes Que venga directamente El problema es que mi godly No va a poder venir a ayudarme Pero claro Lo bueno es que tengo smite Y yo creo Que estoy bastante seguro De que no va a poder Hablar mis bufos Porque tengo el smite La Q El problema de Grapes Que no se ciega Digamos del todo Por la miedo Del básico ese Californiano Que tiene Y digamos que te pega Un poco Que parezca que no Y eso es preocupante Pero bueno Este está cegado Vamos a quedarnos aquí Por si acaso viene Podemos resetar el bufos A las malas Y aparte lo vemos venir Bueno, sí que bien ¡Oh! Hay un Grapes Grapes y... Está tilteado, eh Que ha sido por la de antes Yo, perdóname Vale Que nos comemos Y no el rebote de la Q Que no me pegas Ven aquí ¡Cobarde! Ah, cobarde Cobarde Cuidado Vale, no tiene el... Ustedes Lo ibas a ver No te huyo Encima se muere el Grapes Y espérate ¡Oh! Cosechita Cosechita Dime por qué Esta mía Esa es gente El Grapes Está en la partida de antes Tiltiadísimo Soy lo peor Yo lo sé Yo lo sé Me sabe mal por el Glaze Porque le ha tocado dos veces contra mí Y la de antes Pues le ha pasado lo mismo Lo que pasa es que la de antes Le hemos robado todos los buffos Y cuando ha ido pues ya De hecho ha ido a invadirme Tocabreado Ha muerto Aquí de hecho le ha salido medio bien Porque me ha podido liquidar La pena es que Claro, me he pegado arriba pensando Que iba a aparecer por abajo Pero el puñetero ha dado toda la vuelta, eh El tío no se anda con tonterías Podría haber flasé Y estar en el arbusto Pero el problema de Graves Es que como tiene la Q Pues la Q Aunque esté esto sin el arbusto Pues te va a pegar, ¿sabes? Y es solo alargar lo inevitable La agonía De hecho si no llego a flashear Si llego a flashear ahí No me tiro flashear aquí Tiene que haber flasheado Porque si no sabéis que la Q Pues tiene la ida y la vuelta Y pues te hace choco grispis Lo bueno El Graves ha palmado Ha gastado el flash Ha venido para acá Intentado robarme el blue No ha hecho nada O sea, se ha pegado un tremendo paseo De la parte del blue A esta Para el pobre no hacer nada Lo raro es que a lo mejor Quiere venir para acá, eh No se extrañe Otra S3-6 Que si te reseteas Tenemos un problema Vamos a ir con la build Que me gusta a mí Que es la de cosecha oscura Con full burst Intentar pegarle la Q a alguien Y ya un básico Y ya está Luego Lucas Aunque sé que hay muchas villas Que intento traer siempre De vez en cuando Alguna distinta Como traje la de Letal Tempo La de Predator Intento traer un montón Si queréis en los comentarios También podéis pedir Alguna build Que queréis que poner con Timo Yo que sé Aquí estamos con Timo Con todos los índices de velocidad de movimiento A que creo que se lo traje con el Predator No sé si todos O yo que sé chavales Ya sabéis que estáis Para eso estáis Para escribir los comentarios Dime que os apetece Y este señor Este señor está muerto Y todavía no lo sabe Hola Boli Te mando la postal Se llama muerte No sé por qué ha flaseado Pero no Rimo gente Hay que rirse Ya sabéis la pasiva del odio de Timo Que luego se me olvida Y me remorté Porque se me olvida Ya sabéis que Timo Lo que tenéis que hacer es reíros Para tiltear al enemigo Es la pasiva que tiene oculta Timo Que muy poca gente sabe Solo lo sabéis vosotros Porque tenéis en este canal Que es te ríes Se tiltean Lloran Y pues eso Pues lloran más Y lo normal es que lloren mucho Y pues lloran Y es felicidad Eh vale Vamos a ir directamente para arriba A limpiar Mira los graves ahí Nivel 4 los graves Esperando De hecho voy a ir a robarle el red Iba a ir a hacerme los goles Pero es que sabéis que Si yo si no soy Yo con Timo Tengo que jugar a ser un desgraciado A ser ese típico niño Que hay de esto Y es que debería estar en un manicomio Y con razón A él Yo le he hecho pegar a Ana Blanc Porque el Dean tiene más vida Pero se lo han hecho de puta madre Sinceramente me sorprende Estar el Blanc Para estos celos Que se va a jugar O sea Ha hecho Vale No ha hecho el combo Perfecto Pero no lo ha hecho Vale gente La táctica del Sneaky Red Es esperar aquí A que Que venga el señorito Graves Y llevarnos el buffo en su cara E irnos Aunque está en medio No lo vamos a hacer rápido Porque está estoy puseando Es que si no A lo mejor sube al 6 A ese me la lía Porque tiene la Q y la R Y al 6 no la puede liar Así que vámonos De red a red Y el Graves no ve nada Pobre hombre Pobre hombre Es que me imagino Sabes si viniendo por mí Ahora ve al red Y no está el red Cuidado que os va a gankear Seguramente El señorito Como vaya la botley Le voy a quitar el blue Mira que te digo No creo Pero De hecho Vamos a intentar gankear La botley nosotros Porque Soy un timo Y cabreado De hecho La caña Es del stun No ¿Por qué? Uy hay un pin que lo quitamos El Graves El Graves No se le ve Es Es Houdini Vale Vale Lo vais a poder matar No tiene Pues mira chavales Pues voy a ir a Porto Blue Total Que eres un sneaky De esos Pues sigue ahí abajo Yo voy a quitarte el blue Voy a ir a hacerme la jungla Pero es que prefiero hacerme la tuya Porque te vas a diltear más Y de ese ver Eres lo peor Lo sé Gracias por la información Sé que soy mala gente Me pagan por serlo ¿Me va a salir la piña? O me ha salido la impresión Que acaba de salir para mí Para quien esté aquí Vale Señorito Graves Nos quedamos aquí Porque puede venir Cuidado porque De hecho tiene mucho daño O sea Teemo en teoría Lo puede guansotear Cuando tengo mucho daño No La putada es que está taxeando Toda la mierda de experiencia de medio Va a subir más de nivel que yo Por la mierda de taxeo Pero bueno Yo me hago esto Así para cuando venga El Pidivalín Eso voy a romper la piña Para que no salte A pegarle al Lord Por detrás Que tenga que gastarla Y esto no se lo ha hecho antes Ostras Vale Está Grips en En el dragón Pero bueno Esto para mí Para que lo disfrute Para que te dé amor Cuidadito que La Leblan se ha muerto Y no puedo feichear aquí Porque el Yasuo Empieza a cargar las Qs Y lo mismo me manda A volar con el reggaetón Ese que tira Ya sabéis Que queréis Cuando salga Gris El Yasuo Cuando pega con la R Pega al reggaetón So reggaetón Si no es ahí Es que es bailarín De la R Yasuo Oye Dragón A él No a mí Vamos a dar No le da sin Ostras Me muero Me muero Le da sin querer A hablar Si es gilipollas Le da el puto smile Le da el puto flag Porque si es gilipollas Yo no se entiende la mano La tira la mano Tocándome los huevos Encima me lo hubiera cargado Sabes Que es lo peor Es que encima Se hubiera tirado por mí Le tiro el smite rojo Más los básicos Más la erudición De daño que tiene Y los mato Me cago en la madre Ay gente ¿Por qué me pasa esto? El problema es que Solo pasa el puto Con su juego timo Y no Está yendo por tener Los amores cambios Prácticamente porque tenía La mano tocándome El nepe Se podría decir Vale Le blanco A ver Si, si No te preocupes Te lo voy a dejar Pero porque Yo ya tengo un blue Antes que me lo ha quitado El Yasuo Pero no me hace mucha gracia No me hace mucha gracia Ese robo ahí Injustificado Yo que venía aquí De chill A comerme Un emparedado Y vas y me robas Ah pobre pivo Que traición Que alboroto Te has cargado Un Yasuo piloto Ves ahí tenía el red Vale A ver El grey se ha visto por aquí Lo que no sé Si va a hacerse El El alto Me gustaría hacérmelo yo Porque así puedo pillar placas Así que no vamos a hacer Total Si viene el lombatago Aunque está ahí el Señorito boli Cuidito con boli Porque boli también De hecho boli tengo que traerlo Chavales con la vida esta De Medio AP Que sé cómo la Sé que muchos en los comentarios Me ponéis muchos campeones Que os traiga Yo de verdad Quiero traer todos Por lo menos que estén bien Bueno y timo Porque timo siempre es timo Timo es felicidad Jugar esto Lo que es guay esto Sabéis que esto es felicidad pura Vale Vamos a pillar las placas Hola mi amor Yo te voy a hablar contigo Te voy a tirar un heraldo Y no quieres ser todo amigo Voy a esperarme Voy a pillar las placas primero A ver si podemos tirar la torre Lo que pasa es que no van a quedar niños Eh No el puto muro Bueno Dejamos la torre tocadita Me ha puesto el este Pégame Yasuo Pégame Aquí aquí No Yasuo Joder Es que hay encima de las setas Chavales Que abuelo mal Bueno La torre No vamos a poder tirar Porque está Se ha muerto al final En el blanco Se ha metido ahí A lo yolo Supongo Se ha ido ahí a lo yolo Píjala Quiero una cosecha de gratis ¿Me la das? Esa es Sí señor La buena cosecha Chavales ¿Cómo nos gusta? Bueno Tenemos ya diente de naso Recordad que siempre es el primer item de timo Y este ¿Será perro? Ay Me está robando el red Gente Me roba el red Con lo buena persona de suyo Robándome el red ¿Sabes? El team Ahí va Me hace robar el red Todo cabreado Vamos igual Dos Dos Mira Mira Sneaky Eh Buen guard ese Por cierto Eh Arbitro Que me ha robado La traición hermano O sea Yo Graves Iba a ser tu colega Y íbamos a ser amigos siempre Hasta el fin de los tiempos Pero ahora Me has cabreado Eso no se le hace a timo ¿Cómo que sí? No se le hace a timo Y el timo que sí ¿Sabes? Dice que sí Se le hace a timo No se le hace a sombre O sea Que cuando lo estaba haciendo el heraldo Me estaba invadiendo Este gente Le da igual ¿Sabes? Los objetivos Ahora mismo Solo piensa en mí Bien ¿Por qué me quitas la jungla? Yo en plan Soy tu colega Nos llevamos bien Cuidado ahí Que está el señorito Graves Seguramente Yo no sé Uno está aquí Hola Graves Vale El problema es que viene el Viene Me vienen todos A ver Si viene podemos matarlos Es que hemos tirado la torre Pasa que el Hebrard no viene ¡Ey! Vale Ha tirado el Smythe ¡Cobarde! Que no veo la mierda del humo Como no veo No me puedo tirar Ahí a lo yolo Porque si no Hasta luego Corre Corre Timo Corre Timo Por tu vida Hola ¿Qué tal? Boli Boli me parece que te mueres Sí, sí Ponle el escudo ahí Está muerto Está muerto Chavales Si le doy con el Smythe rojo Y tengo el diente de Nashor Creedme que con un par de Golpecitos del veneno Ya está Ya no hay más Vale, la mata Eh, hola Le ha dado, ¿no? Que le ha dado Pero ha sido un poco random La verdad Bueno, te dejo ahí Esto y me voy No, no, no Escúchame No le dejo nada, ¿sabes? Directamente el tío Se ha cabreado y la tiró todo Vale, voy a pillarme La de penetración Y voy a pillarme La de velocidad Ataque Pero yo creo que La de penetración Me va a venir mejor Porque Graves Aunque no gana MR Pero sí que un poco De daño de los básicos Sí que se mitiga Con la E Por el tema De que aumenta Su armadura Y aunque sea Prácticamente daño Mágico Lo básico ya sé Es que va a tener Una parte de daño No mucho Pero algo así Y entonces, pues claro Te mitiga un poquito Pues metemos un poco De penetración Y por lo menos así En la HP que le metamos Va a ser mayor Porque encima Se va a hacer la mierda esa Del escudo de los huevos La putada es que tienen Bounties, ¿eh? Arcavamos de puta madre No me voy a engañar O sea, voy ahora mismo A notarlo Voy ahora mismo Un poco flying O sea, parece que no Pero tengo toda la jungla Le saco bastante El Greyser ahora mismo Si os dais cuenta No lo he podido hacer mucho De hecho Está el Greyser ahora mismo Más pendiente De lo que es Perseguirme a mí Que de gankear Y eso a mí de hecho Me beneficia Porque se dedica A venir a por mí A buscarme en la jungla Y yo mientras Puedo hacer el mamonazo Que es quitar los campamentos Que es tiltearlo un poquito Para que encima La líe Aunque luego la lío yo Tirando el flash a cuenca El flash del daño, gente Siempre poderoso Y lo que no sé si es Vamos a ver si está esto Vale No sé si tengo un ward Está esperándome Lo bueno es Cuando tengamos ya el ítem Vale El El liandri Nos echamos la risa, eh Porque básicamente Ya lo destrozas Podría pillarme también El ítem de curarme El horizonte final Ese no El de cómo se llama No sé Me acuerdo, gente El El que se hace el muerte también Que es que no me acuerdo El nombre Pues eso Hola, Bolívar ¿Qué tal está usted? Buencillo, eh Pero bueno Es que Está bien empleado Habría por mí, eh Ni se lo ha pensado Bueno, tiramos esto Dale caña, hijo No lo gastes No lo gastes, hombre No Chavales, nunca gastéis Si tenéis el golpe fuerte No lo gastéis ahí A lo lleno Porque es tontería Vale Y se va por ahí A ver Podríamos intentar tirar esto Pero Es que Me lleno a la Bolívar Porque al final la van a liar Vale Este es el Riftmaker, eh El que estaba diciendo Criagrietas se llama ¿Puede ser que se llama Criagrietas? En En español Es que No Es que como Luego en Land Y en E-West Pues en plan En España Tienen Algunos ítems son Lo mismo Pero dicho de otra manera Hola, Yasuo Esto no lo tocas, eh Esto Créeme que no lo tocas Hombre Se bien se lo va a tocar ¿Sabes? ¿Dónde vas? ¿Dónde te crees que vas? Vale Bueno, a ver Todo lo limpiamos tranquilamente Nivel 11 Vamos a hacerlos el heraldo El heraldito Así me tengo más presión Puedes incluso tirar La torre de top lane La de medio Vale, vemos Parece que vamos súper bien Que en verdad sí Pero Digo de diferencia Y tampoco hay tanta diferencia En los dos equipos El tema de De cómo vamos en general Yo creo que la única más Pero ¿Qué haces? Tengo el esmai Vale O gracias por el Gracias por eso ¿Sabes? Tú, ven aquí Llévate tu heraldo Hija Que yo me tengo que ir Ah, tía De hecho voy a pusearle esto Porque está puseando ahí Y como la Bain va a pusear Y van a ir a por ella Porque tiene heraldo Yo mientras hago aquí La de Timo Que es Estar aquí tranquilamente Mientras mi equipo lucha Pues si nosotros puseamos De hecho ¿Puedo hacer esto Tranquilamente también? Vale Voli está aquí Nosotros mientras aquí De chill Vamos Tomamos una Cervecita Hola Grace ¿Qué tal? Vale Cuidado Vamos a mantener distancia Vale Ah Se va a morir Chavales Le he metido la cura No he podido stunearme Por eso el boli Me stunea con el básico No he podido Pobrecillo El Grace se ha flasheado Para alejarme de él Porque recordad que el Grace Te mete más Cuanto más acercas de él Creo que si fuera una escopeta Lo mismo Pues si no me voy a dar matado Hostias El boli Pobrecillo Ese señor Tiene que estar muy tinteado Y el Grace también O sea ¿Vosotros imagináis que sois el Grace? Si os metéis a jugar Ranked Y de repente Tocó un team de jungla al frente Y buah Team de jungla Esto está hecho Y os gana Pero no una Sino dos veces Pues claro No quiere jugar más Tal cual Vale pues Esto lo tiramos Y podríamos seguir Lo que pasa es que Me gustaría Quería comprar Lo que pasa es que Este tío se va a quedar Si se queda Mira te dejo una seta Pero yo me voy Dejo la seta La seta del poder Vale Nos quedamos Que le han cortado el back Dale soy lo peor Ostras tú Bueno Me veí ya A ver si me dejan irme Es que no hay manera Ostras Espérate Espérate que viene otro Si Si Gente que no me dejan Que me vaya Quieren ir uno Detrás de otro Ostras me encanta Porque ha puesto el muro Justo y se ha pillado la seta Sabes en plan Venga hasta luego Bueno vamos a pillar Corta cura Porque Grace lleva El ítem este de curarse Y bueno pues ya subo También pues Da un poco de asquito Madre mía Las mecánicas De cancelarse De mis básicos La veina tira la R Para pegar Pero ha cancelado Tantos básicos Que ya no se atrevía ¿Sabes? Ha tira la R De amenaza Que se llama Buah Como se nota ya el daño Es que es tener el liandri Y ya es en plan Venga va Madre Ay la R Hola que tal Y ahora Nos reímos Ya sabéis que este es horrible Sonreírse Vale Pues nada Terminamos De tirar esto Va tío Me encanta la pasiva Del odio de Timo Timo yo te conozco De que me conoces tu hijo A ver si va a empezar Soy youtuber o algo Te conozco No se de que me conoces Vale Dejamos eso ahí A lo que lo pille si quiere Porque está este aquí Espera Eh Tú Vale Pues hasta luego Ostras Este es el support Que este Antes contra un Rammus Chavales Le he robado el red Y luego el blue Porecilla Ahora le ha tocado mi equipo Ostras Tú Ay dios El buen Timo Tú Es un Rammus Es el Rammus Es que antes nos han tocado Chavales Una partida Que le he tocado un Rammus Y le he robado el red Le he robado el blue Los dos Pobrecillo tú Pobre señor Aún me acuerdo Del pobre Rammus Chaval Pobre señor Hasta guay Esa partida también Vale Lo que no sé Si ir Bueno es que el boli El problema es que la seta esa Si pasa por el puerto No lo ve ¿Ves? Eh Tú Ven aquí Cabarde Se cubre Se cubre el enemigo Vamos Bueno voy a pusear Total Soy un Timo Ostras tú Que es la Es claro Es el support Que estaba en el equipo enemigo No me acuerdo que ya Ahora Solo me acuerdo del Rammus De que nos hemos metido ahí Me queda ahí En plan escondido ¿Sabes? Y al pobre Rammus Le mete al buffo Y lo hemos matado Y luego he ido a por el blue No de hecho no lo hemos matado O sea hemos ido a por el blue Ya está Bueno chavales Ahora nos quiero hacer la táctica De Jacinto El setas Que sabéis que es la táctica Siempre de quedarse En un sitio Donde no se esperen que estás Esperar a que avancen Y les das con todo el amor Es siempre la táctica Más oculta El problema es que esto Se va a pusear Es que no quiero salir Encima justamente El vino solo piso una seta Solo uno A ver tiene que venir Tenemos que reír Alguno tiene que venir a defender ¡Ojo! Que viene el primero Hola boli ¿Qué tal? Soy lo peor Lo sé Soy lo peor Voy a tirar la torre Ay dios Lo sé que soy lo peor Chavales ¿Vendrá otro? No sé si va a venir otro Me molaría Pero No va a colar Yo creo Aunque se va a pusear Y tal Pero Es que no hay nadie Puseando ninguna otra línea Y pueden venir varios Vale Asómate un poquito Este Creo que ni se va Ni se va a asomar ¿Sabes? Ni se lo va a pensar Y el Graves ha ido así Lo he visto El Graves está en el En el blue Señor Graves ¿Dónde está usted? Le voy a comprar Tío Deja de tirarme esa mierda Esa cuba falsa ¿Cómo? Ah vale Tiene el Yo me he matado Y es porque tiene la mierda El collector ¿Sabes? Claro Me he visto el 99 Y digo Todavía me he quedado en base Que lo hubiera matado Tiene el collector El putillo Oye Se lo botéis Lo matáis Vale Pues no Vamos a comprar Lo he matado Increíble Gente Increíble No lo cargamos nosotros Increíble seta ¿Eh? Ostras Tú caro El puto collector A ver Tiene un montón de pasta No me he comprado Así que caro Falta más de un youtuber Joder Es que la mierda Del cegar Que tiene el cabrón Y como te pega igual Ostias Mira ya subo Vamos a pulsear el tío Ah no Podéis pulsear mucho Porque encima Estos están haciendo esto El problema es que ¿Me da tiempo de salir? Si ¿No? Un poco Un poco Yo también quiero el laser Bueno y a eso me parece a mí Que estaba el señor Más fallecido Que el fallecido De verdad Vale La Leblan encima Va volando ya La Leblan es de esos campeones Que se pone por delante Hasta luego Bueno Vayamos pues A empezar Con el tema De el señor Z5 Que es en plan Poner setas Como un desgraciado Y esperar Tu paciente Momento Cuando viene un Grace Esta vez Ven, 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 ven Alá Blasea, blasea Blasea Y te vas a morir Igual ¿Veis como hay gente? La diferencia Tener el ítem Pero no tenerlo Como se cura el desgraciado ¿Vendrá que quitarlo? No Ahí te va a ver Si ni alguno va a quitar el ping A ver La cosa es Vendrán a No sé si hayan puesto un war Porque mucha gente pone un ping Luego un war Que es lo que hago yo muchas veces Para que se piense Cuando limpia el ping Que no hay visión Pero claro Tienen un brand Y pueden ir a estos Hacerse el dragón Y nosotros ir aquí Tranquilamente Esperar a que vengan Así pillar el portal ¿Cuánto estás jugando de vida? Igual te ha motivado Igual se ha motivado un poco Porque se ha metido ahí En plan contra todos Que casi se los hace Pero claro Lo han stuneado hasta luego A ver si van voy Vamos a ir para allá Let's go Hola chavales ¿Qué tal? Quita de aquí Tú Hola Quita de aquí Y tú flasea Porque no te morías Gente que asco da Yo en serio Da un poco de asco este campeón Y no en el buen sentido Precisamente Vamos a dejar sentidas Por aquí Van a quitar ahora Porque tiene que decir Que trojo Pero bueno Aquí estamos Vamos a ver si tienen algo Por aquí para hacernos nosotros De jungla Para nosotros No hay nada No nos han quitado La jungla gente Nos la han quitado entera Me encanta Me encanta cuando tienes Ya tanto daño Que le metes una cuba Y parece que desistir A su juego Me recuerda He hecho mucho timo A Veigar Cuando atira las CUS Un bella FD Que tiene una CUP Pues es igual Lo que pasa es que Esto encima no lo puede fallar O sea, si le das A no ser que tiene el muro Y eso por ejemplo No lo puede fallar O sea, va a ir directamente A por el tío Voy a ir con mi equipo Porque a ver Mi idea era usar la top lane Pero es que si se muere mi equipo Lo mismo la puedes liar Le están jugando en plan ahí Uh, quieto No te muevas Se ve que viene ¿Viene? ¿No viene? ¡Oh, sí viene! Hola, ¿qué tal, boli? A lo mejor Jajajaja 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 Ostras que sí ¡Eh! Jin Toma Te vas a morir hijo Sí, sí, corre, 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 corre Mira, mira Mira tu vida Uh, hasta luego Chavales Lo digo en serio El daño de este señor Es horrible Me siento hasta mal Y todo En verdad Ya sabéis que juego esto Siempre nunca me siento mal Porque es que es lo que tiene que hacer Y ya está Lo que me estoy imaginando Es el grips en su casa Tal cual pegándole golpes Al teclado ¿Sabes? Y en plan Como para no Como para no hacerlo Vale Pues nada Puseamos Podemos tirar de hecho el top lane Esto lo voy a hacer yo Porque mi equipo está puseando la bold lane Así que yo hago así Ven aquí Oh Ahí está Vendemos esto Puseamos así tranquilamente Yale Inhibidor de gratis ¡No! Era mío Bueno, tú eres mío Mira Y ahora Nos reímos Jin Ven a la base, hombre A la otra Que tengo la otra vez Señor Graves Venga usted Que tenemos que hablar, eh Hala Tirpí aquí Haciendo bolas con gente Bueno, esto es chiqui, gente Pues ya sabéis Si os mola el tema del tipo Darle like Suscribiros sobre todo Y eso Dime en los comentarios Que os ha parecido eso Darle un pedazo de like Que siempre es una ilusión Así que nada, gente Deu El puto tipo, gente Puta risa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!